Mi nombre es Gloria Pago Gutiérrez. Hace 17 años que trabajo con el Centro Colombo Americano. En estos momentos estoy en la sede de Envigado. Los quiero invitar para que vengan a conocer la sede de Envigado. El Colombo Americano está cumpliendo 70 años. Qué alegría tan grande. 70 años tiene nuestro Colombo Americano. También quiero que sepan que aquí en Envigado hay una sede muy hermosa para que vengan a conocerla y la vengan a compartir con nosotros cuando ustedes quieran. ¡Feliz cumpleaños!